La venida de Cristo se acerca Pronto viene su iglesia a buscar No durmamos, estemos alertados Vigila, vigila, vigila Pronto viene Jesús y nos lleva A la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Si queremos que Cristo nos lleve A los cielos con Él a reinar No seamos jamás negligentes Trabajar, trabajar, trabajar Pronto viene Jesús y nos lleva A la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Arreglemos, estemos a cuenta Con Jesús el Cordero de Dios Del que ofende tengamos clemencia Perdón, 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 perdón Pronto viene Jesús y nos lleva Pronto viene Jesús y nos lleva A la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús y nos lleva Pronto viene Jesús a la tierra Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Perdonando Jesús nos perdona Y nos lleva con Él a reinar Ganaremos también la corona Vigilar, trabajar, perdonar Pronto viene Jesús a la tierra Pronto viene Jesús y nos lleva Pronto viene Jesús y nos lleva A la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Madre pate madre esa tierra Padre Dead dead unted 趣 Madre pate Madre Ad Madre 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 Gracias.